tuforo de bolsa.com, episodio 138. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a esta edición de verano de tu foro de bolsa. Como habéis leído todos, en el título del podcast vamos a hablar de la vida de un trader versus vida de un inversor. Y creo que el mejor ejemplo para hablar de eso somos tanto Paco como yo. Paco, muy buenos días, estamos por ahí. Buenos días, ¿para quién andamos? Paco, Pepe, sí. Porque ambos hemos sido trader e inversores y hemos vivido lo que es el trading 24 horas al día. Y creo que nuestra opinión y lo que nosotros podemos opinar y sobre todo lo que hemos sentido como trader y lo que estamos sintiendo como inversores, nuestra experiencia, creo que puede ser un plus para los que nos están escuchando. ¿Tú cómo lo ves, Paco? Hombre, siempre es bueno que alguien te aporte sus experiencias. Ahora bien, yo soy de la opinión de que nadie aprende en cabeza ajena. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, que lo van a probar. Pero bueno, ya saben, por lo menos cuando me ocurra, coño, si estos señores dijeron que le pasó esto. Y esto, pues mira, me está pasando a mí. Pues voy a dejarlo antes de que le pase lo que dice que le pasó. Pero no, yo soy mejor. Y yo verás tú como esto lo logro sacar para adelante. Esos normalmente son siempre los planteamientos que nos hacemos nosotros mismos. Yo en mis tiempos me lo planteo. Eso lo dice este, pero yo soy mejor. Lo verás tú como a mí, no me pasa. El ego de cada uno. Exactamente. Ese es el principal enemigo de un trader o de un profesional o de un inversor o de lo que sea. El ego. El ego. Pues si te parece, vamos a empezar. Y permíteme que empiece yo, ¿no? Sí, sí. Yo como trader he sido trader a tiempo completo, 24 horas al día, que lo sabes tú. Y he estado siendo trader durante tres años. ¿Lo recuerdas, Paco? Sí, lo recuerdo. ¿Qué te decía yo, Paco Pepe? Déjate eso. Bueno, déjate eso. Al final me lo dejé, pero tiene su por qué, ¿no? Y voy a explicar aquí cómo estaba o lo que hacía en esa época, ¿no? Yo me levantaba por la mañana y ya soñaba con sistemas de trading, sistemas de inversión. ¿Dónde iba a comprar? ¿Qué iba a comprar? Yo trabajaba en Forex, Padma de Forex, que creo que, no sé si lo hemos nombrado alguna vez en el podcast la palabra Forex. Sí, hombre, por supuesto. Muchas veces, Paco Pepe, muchas veces. Es más, tenía mucha gente que decía que nosotros no tocamos el Forex en nuestros cursos y tal y que cual. Pues bueno. ¿No hemos hecho ningún curso de Forex? No, no, por qué ni pienso. Por ahora, ¿eh? Por ahora. Forex, para los que nos están escuchando y no saben lo que es, es el mercado de divisas. Son pares. Ese enfrentamiento de una divisas con otra euro dólar, francos suicios sobre todo, euro. Bueno, enfrentamiento entre pares de divisas y van cotizando en bolsa. Entonces, yo lo que hacía, Paco, lo recuerdas perfectamente también, mi sistema de trading era robot. Yo diseñaba robot. Yo me tiraba las 24 horas del día diseñando robot. Bot, bot, bot. Bot continuamente. Unos funcionaban, otros no funcionaban. No voy a explicar aquí el sistema de robot, sino simplemente lo que yo hacía. Y los ponía a trabajar, luego los paraba, seguía programando, seguía poniéndolos a funcionar. Tenía una VPS para que los bots estuviesen funcionando todo el tiempo. Por cierto, al hilo de bot, recordamos el podcast que hicimos con Xavier García, que también tiene sus bots con Bly5. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, perfectamente, Paco Pepe. Yo usaba trading algorítmico y llegué al punto de usar trading neuronal. O sea, un punto más, ¿vale? Ya. Los bots que la mayoría de las personas sabemos hacer, o se hacen, son bots basados en cortes de curva. En análisis técnico, en situaciones de mercado, en volatilidad, en los parámetros que estamos viendo aquí todos. Paco Pepe, vamos a ver, si esto es una charla de verano, no te metas con esos tecnicismos. Ya la palabra bot, ya, pues bueno, aún, aún. Pero ya después las redes neuronales, la no sé qué, eso más bien parece que seas un neurocirujano en vez de un trader. De vez de un trader, o sea que... Lleva razón, Paco, voy a reconducir por donde voy. En resumidas cuentas, 24 horas al día pensando en trading, pensando en operar. Y a lo que todos queremos escuchar al final, ¿era rentable? La palabra es sí, era rentable. Los bots míos eran rentables. Y la segunda pregunta que os hacéis, ¿por qué no sigues con eso? Pues porque para ser rentable, un trader tiene que levantar más de 2.000 pavos, como mínimo, más de 2.000 pavos al mes. Y ser constante con esos 2.000 pavos. Porque hay que echar de comer, porque hay que echarle gasolina al coche, porque hay que comprar. Y esa constancia no existía, Paco. Había meses fantásticos, y había otros meses que pasaban las manos por la pared, y otros meses incluso negativos. Y no solo eso, sino que es la salud psicológica mía. Eso es lo más importante, eso es lo más importante. Efectivamente, porque eso repercutía sí o sí en mi día a día. No tenía tiempo libre, porque mi tiempo libre era mi trabajo. En aquella época, me acuerdo yo, que además tú me decías, Paco, métete en esto que tal. Y yo te decía, Paco, no, lo siento mucho, pero yo no te acompaño en esta aventura. Le echaste unas... Yo no sé, si tú hubieras valorado en aquel entonces el trabajo por horas, si le hubieses puesto un precio bajito, te hubieras sacado un sueldazo. Y después, eso es el sufrimiento de ver que funciona, que no funciona. Ahora voy a ver si cojo y esto lo renderizo y lo hago más... ¿Cómo se llamaba eso, Paco Pepe, cuando tú cogías y lo querías hacer más rentable, digamos así, corregirle errores y demás? Reoptimizaba. Ah, eso, esa optimización. Que esas optimizaciones sirven para el momento en que tú has hecho la optimización, en esos años y esos periodos. Pero después lo ponen a funcionar y tampoco va. Es decir, va unas veces y otras veces, ¿no? Sí iba, Paco, si te estoy diciendo que se iba, que se sacaba un dinero. Pero ese dinero, primero, no era recurrente. Y segundo, un estrés personal. Sí, no, no. Bueno, esa es una manera de tradear, la que tú hacías con bots, con programas de... Robot. O robots. Después está el que hace el robot él mismo, que se pone delante de la pantalla y ahí está. Dale que te pego, entro, salgo, salgo, entro y, bueno, variedad ahí, la que quieras. ¿Y tú cuál es tu vida como trader? Porque tú también has estado en una etapa de trader. Hombre, yo te puedo decir que he tenido la comida aquí delante y mirando la pantalla. Y ahí comiendo y mirando la pantalla. Porque el horario de apertura americana, por ejemplo, o cosas así, cuando había cambios de hora. Y no, no compensa. No compensa por lo que tú acabas de decir. Hay que ser muy fuerte mentalmente. Yo, pues, quizás no lo fuera en la época, estoy hablando de hace eso, la tira de años. Además, de ser fuerte psicológicamente, físicamente te tienes que preparar. Físicamente, muy importante, yo no lo he dicho yo. Lo uno conlleva a lo otro, es decir, si no estás fuerte físicamente, psíquicamente flojeas, el aguantar estoicamente las pérdidas. Y sobre todo, yo todo lo he hecho a base de experiencia personal. Yo no he tenido ningún, a nadie que me haya echado una mano. Hombre, están los típicos vídeos por ahí que, al final, chicos, sirven de muy poco, salvo que tengas a alguien que te corrija. Porque tú, fíjate, la interpretación de un mismo vídeo, puesto en manos de unos o de otros, es completamente diferente. Si no puedes llevar una correlación con gente. Yo estaba solo. Y yo terminé mal. Sinceramente mal. Mal de dinero y mal de cabeza. Porque perdí hasta la camiseta. Tema físico, tema mental. Y cuando estás 12, 14 horas al día, delante del ordenador, no haces ejercicio. Haces solamente mental. Y ese tampoco te sirve. Y si no haces ejercicio físico, la mente no funciona. Está claro. Y te agotas. O sea, no puedo recomendar nunca ser trader. Está bien. Es exótico. Suena muy exótico. No hay intradía, estamos hablando. Estamos hablando de intradía. Sí, por supuesto. Estamos hablando de scalping puro y duro, Paco. Bueno, puedes ser scalping o puedes entrar en un DAX y estar ahí y tal. Es decir, hay infinidad de cosas. Pero te absorbe, Paco Pepe, te absorbe al final. Pierde la familia, pierde las relaciones. Pierde tu vida personal. Salvo que seas un tío muy metódico, muy planificado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se puede y se puede hacer. Dice, vamos a ver. Un mercado o un producto. Uno horario, que es el de mayor liquidez. Oye, puede ser o primera hora de la mañana. O sea, apertura. Puede ser la cierre o puede ser las señores intermedios no valen en ningún mercado. Por lo tanto, seas fuera. Lo que no puede hacer es estar pegado a la pantalla, dejarte la vista y dejarte la cabeza y el cerebro ahí. Porque no sirve para nada. Y hay que fijarse. Hay que fijarse en los objetivos. Pero es que tampoco sirve eso, Paco. Porque tú lo sabes y tú lo has hecho y yo lo he hecho. Tú te fijas en un horario de trading. Sí, pero es que el resto del tiempo estás delante ordenado. Estás pensando otras cosas. Estás pensando en otros sistemas. Sí, sí, sí. No, está claro. En cuanto eso te absorba totalmente tu vida, ya no merece la pena. Porque hay otras cosas mucho más bonitas en la vida. Vamos a ver. Esto está bien. Es muy divertido. Engancha una barbaridad. Pero lo justo. Yo, como esa época la pasé, la pasé después muy mal. No la quiero recordar. Es una adicción, Paco. Exactamente. No, no. La palabra es adicción. Y cuando una cosa pasa a ser una adicción, olvídate. No sirve. Para mí fue una adicción, Paco. No, no. Y para mí también. Y para mí también. Porque ya no solamente la recompensa financiera, que como he dicho, que no era significativa, tan significativa. Pero es una adicción. Y no aconsejo, que ya sabes que está prohibido aconsejar. Nosotros nunca aconsejamos. No aconsejo. No, yo lo que tienes que decir. Opino que no se debe hacer. Eso sí que lo puedes hacer. La palabra aconsejo no la digas, pues igual te entierran. Bueno, pues opino que no entrar en este mundo de ser traído. Porque es, ojo, basándonos en nuestra experiencia, la tuya y la mía. Sí, no, que han sido las que han sido. A otros les puede ir de maravilla. Conozco pocos, ¿eh? Yo también. Vale. De hecho, no conozco ninguno. Y eso por dos. Vale. Bueno, perdón. Yo sí conozco uno. Además, un chico del daño. Claro, muchísimo dinero. ¿Y por qué no sigue? Porque yo he dicho por qué no sigo. ¿Sabes por qué no sigue o sigue este señor? Ah, no tengo ni idea. Eso hace tiempo. De mi época. No, no. Bueno, por lo menos decía que ganaba. Esa es otra, ¿sabes? Aquí se cuentan las películas siempre cuando el bueno se lleva a la chica, cogen el caballito y se van al monte. Pero cuando viene el malo te pega de hostias en el carnet de identidad. Y tal y que igual, eso no se cuenta. Se cuentan nada más que las ganancias. Ya lo hemos dicho nosotros varias veces que es un poco cochino. Pero las pérdidas en bolsa son como la almorrana. Nunca se cuentan. Por desgracia, así es. Venga, ahora vamos a ver la vida de un inversor porque tú y yo realmente sí somos inversores. Sí. Lo que tú digas, yo lo voy a suscribir. Porque, de hecho, vamos los dos a la parte. Si hay alguna discrepancia, diría, ah, pues sí, pues no. Entonces, la vida de un inversor. ¿Cómo es la vida de un inversor, Paco? Primero, ¿qué es un inversor? Y ¿cómo es la vida de un inversor? Y, ojo, estrapólate cuando hables a uno de los mayores inversores que tenemos aquí en el foro y, curiosamente, de los más rentables y de los primeros que están con nosotros. Sí, sí. Venga, primero la tuya y la mía, que va a ser similar. Y luego, haz un impas o extrapóralo, si tú quieres, a este señor, que no vamos a decir su nombre, evidentemente. Te suelto, Paco. No, hay varios. Ya ha aumentado el número. No tenemos el individuo. No, es verdad. Normalmente, un inversor es una persona que tiene un dinero ocioso, al cual le quiere obtener una rentabilidad. Punto. Y, cuando va y se presentan delante de él todas las alternativas que tiene, decide ser el mismo el que invierta. Se forma y empieza a hacer operaciones él. Pero este señor tiene su trabajo, tiene su familia, tiene sus hobbies, tiene su deporte, tiene sus amigos y tiene su vida. Y otra faceta que tiene es la de ser inversor. Punto. Señor, dedica un tiempo a hacer un análisis, a ver dónde mete ese dinero que hemos comentado, y una vez lo mete con los parámetros adecuados en los sectores que él cree más convenientes y demás, le instala sus órdenes después de stop. Primero de entrada, para que le entren las operaciones, sus stops correspondientes por si le fueran maldadas, y se olvida hasta el domingo siguiente, después de ver el partido, si hay partido que es invierno, o las carreras de coches, o Dios sabe qué. Y la inversión está funcionando por ella misma. Él no está delante de la pantalla. ¿Y tú? Yo, pues me encanta, no el intradía, como hemos dicho, porque eso ya lo abandoné, pero sí hacen operaciones de su intradía. Que son operaciones que se ven diariamente. Aparte de eso, como nosotros estamos en el foro, además de ver las mías, veo la de todos los demás, y muchas que son coincidentes, lógicamente. Y estoy aquí en el ordenador porque me gusta contestar a todos mis cosas. Pero ojo, el horario que yo creo conveniente, no más, porque yo tengo mis hobbies, mi familia y todo, efectivamente. Y a mí eso no me representa. Yo entro en una operación, creo que puedo tener una rentabilidad a riesgo de dos y medio a tres, si no, no entro a uno. Es decir, pueda ganar tres veces lo que pierda, la planteo, la pongo, me pongo mi stop profit, me pongo mi stop loss, y adiós muy buenas, ya saldrás por donde quieras. Y eso es lo que hago. Pero además de pasármelo bien, gano mucho más dinero, tengo una salud, ojo, salud mental de maravilla. ¿Por qué? Pues porque ya no estoy las 24 horas siguiendo el precio. Pero has dicho una palabra que es gano más dinero. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Proporcionalmente, relación, como tú has dicho, tiempo, dinero ganado, sin duda, ser inversor es más rentable que ser trader. Pero el trader gana más pasta que un inversor. ¿Cuándo la gana, Pago Pepe? Bueno. ¿Y quién la gana? Vale. Pero, efectivamente, yo como trader ganaba más dinero que como inversor. Ahora, mi vida no era la misma. Vamos a ver. Un inversor no vive de su inversión. Efectivamente. Simplemente renta. Hombre, vamos a ver. Distinto es que tú tengas 3 millones de euros y los pongas a trabajar. No es el caso de la mayoría de los que nos están escuchando. Ahora, si tú tienes tus 10, 15, 20, 50, hasta 100, 200, amigo mío, que has podido ahorrar durante toda tu vida, o yo que sé, o te ha tocado lo que sea, pues eso, les haces ese seguimiento semanal y punto. Como el que va al banco los lunes. A ver, ¿qué hay de lo mío? Por eso, por lo mismo, tú vas a tu pantallita y dices, a ver, le puedes subir los stops y pum, para arriba. Y ese es el único trabajo que tiene que hacer. Ese inversor, que decimos. Y después, estamos los que tenemos vicio todavía. Que planteamos operacioncitas de dos días, tres días o una semana, pero por no perder aquella adrenalina de su momento. ¿Pareto? Sí, correcto. 80% paz y tranquilidad, 20% o menos, pues a darle un poco de caña. Adrenalina. Pues creo que menos es más. Y creo que ha quedado suficientemente claro la vida de un trader, o por lo menos la vida de Paco y mía como trader, y la vida de un inversor, que es la que estamos llevando ahora mismo. Paco, se me ha olvidado una cosa. Dime. Estoy mirando el número 138. Ah, sí, verdad. Me acuerdo, sí, me acuerdo. No hay ningún 138. ¿No? No. No. Lo único que he visto por internet del número 138 es que dice que suele ser, que a lo mejor viene al hilo del podcast. Las personas que les gusta ese número, el número 138, suelen ser personas exitosas, suelen ser personas ganadoras, y suelen ser personas que destacan en lo que hacen. Ojo, que no es el caso mío. Ya lo digo yo. Ay, bueno, a ver, por favor, no te mienes valores, joder. O a lo mejor sí. ¿Por qué no? Pero que es curioso lo del número 138 que no... No lo sabía yo, ¿sabes? Paco, nos emplazamos para la semana que viene. Sí. Un podcast de verano, un podcast cortito. Bien, voy a continuar con... A ver si hay alguna operación, porque tenemos ahí el Bitcoin, que parece que... Vamos a ver si le hago alguna operación con alguna minera. Sepárame los vídeos de cuando analizas Bitcoin, Ethereum, Cardano, porque quiero subirlos a YouTube en abierto. Solamente esa, ¿vale? El resto de vídeos los sigo poniendo del IBEX, del DAX, la volatilidad de los mercados, las previsiones económicas... Sí, sí, la hora y media de vídeo, les separo los 10 minutos o los 15 minutos de crédito. Y, por cierto, los que nos están escuchando, ya sabéis que ahora en septiembre un pago solamente para los nuevos. Va a ser un pago anual, por lo que dijimos la semana pasada, por los problemas que... Pues no tengo tiempo de controlar todas las incidencias que se están dando normales con las tarjetas de todos los que estamos aquí suscritos, por el tema de la doble autentificación, caducidades, pérdidas, deterioros, todas esas cosas. Muy bien. Y como dije la semana pasada, que la mayoría estamos en más de un año, lo vamos a hacer en un pago para los nuevos, anual, y poco más. Paco, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Perfecto. Venga, un abrazote. Otro para ti, esto luego.